¿Alguna vez imaginaste que algo tan chiquito podía ser tanto? Haggis Mimi ahora tiene Block Gel. Su Block Gel, a diferencia de otros geles, absorbe más en el mismo espacio. Y su cubierta tipo tela lo mantiene más fresquito. Con Haggis Mimi, con Block Gel, piel seca, por más tiempo. ¡Ví, Haggis! Y ahora en empaques individuales. Más prácticos e higiénicos. Y no cuesta más.